Novedades sobre el caso de Marius Borg. Así es mis estrellas, hace una semana Marius Borg, el hijo que tuvo siendo soltera la princesa Metemarit, fue detenido en un apartamento de la calle Frockner de Oslo después de que la policía recibiese una llamada alertando de que una mujer estaba siendo agredida. Marius, de 27 años, fue trasladado a una comisaría de policía de la capital nórdica, donde estuvo en aislamiento durante 30 horas. Se le acusa de presuntamente agredir física y psicológicamente a una chica de 20 años. Por ahora, la princesa Metemarit no se ha pronunciado públicamente sobre este delicado asunto en el que está implicado su hijo mayor. Eso sí, según ha confirmado el palacio, al portal de información noruego llamado Aften Posten, la mujer del príncipe heredero Jaakon se ha puesto en contacto con la víctima. Guri Varpe, director de comunicación de palacio, no ha querido dar más detalles sobre lo abordado en esta conversación, puesto que lo considera un asunto privado. Sin embargo, desde el diario, llamado Seogheir, apuntan que la princesa Metemarit no ha querido influir en el testimonio de la víctima, algo que sería ilegal, sino que se mostró en actitud cariñosa con la chica con la que tiene cierta relación y mantuvieron una charla humana y cercana. El único miembro de la familia real noruega que ha hablado sobre todo este asunto ha sido el príncipe Jaakon. Durante su paso por los Juegos Olímpicos de París 2024, explicó, Es algo grave cuando la policía está involucrada de esta manera. Al mismo tiempo, creo que no me corresponde entrar ahora en el tema. Hay que recordar que Marius Borg no es nieto del rey Harald y, por lo tanto, no tiene deberes reales ni título. Sí que ha participado en acontecimientos relacionados con la Casa Real como la boda de su madre y ha hecho apariciones esporádicas en llamadas para fotografías grupales y otro tipo de eventos para celebridades. Según el ya citado medio Aftenposten, la policía ha ampliado la acusación contra Marius Borg y se investiga un caso de lesiones corporales y estrangulamiento. La policía está analizando las marcas en la laringe de la víctima. Además, se le ha tomado una muestra de sangre con el objetivo de determinar su estado en el momento de la supuesta agresión. Por ahora, se desconocen los resultados de estas pruebas. La víctima, que según la policía estaba sola con Marius Borg en el apartamento y no ha resultado gravemente herida, formará parte de la investigación para determinar el alcance de los daños. La policía ya ha hecho algunas entrevistas preliminares a esta chica. Asimismo, se ha interrogado a algunos de los testigos. Está previsto que se lleven a cabo más entrevistas e interrogatorios. Marius Borg aún no ha hecho ninguna declaración sobre los cargos de los que está acusado, pero la policía está hablando con su abogado para realizarle un interrogatorio. El portavoz de la policía anunció, es deseable anunciar su versión del caso y cómo se siente respecto a los cargos. El abogado defensor del hijo de la princesa Metemarit, Avin Bradlin, también ha explicado en el diario NKR que ni él ni su cliente han sido informados del contenido del caso. De la misma manera, ha anunciado que Marius Borg mandará un comunicado, pero no se sabe la fecha exacta. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.